Queridos hermanos en el Señor, un saludo cordial desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la promesa que nos ha dejado el Señor de la oración. Él prometió que donde dos o más aquí en la tierra nos reunimos en oración a pedir a nuestro Padre que está allá en el reino de los cielos, Él nos va a escuchar y agregó nuestro Señor y dijo, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Del libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1, versículo 2. Al 5. Escuchemos. En mi primer libro, Excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer y después de muertos se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante cuarenta días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Y esta es palabra de Dios que alabamos, Señor. Señor, queridos hermanos, cuando decimos vamos a meditar la palabra, lo primero que tenemos que pensar es que Jesús está vivo. Y yo entiendo que todos queremos saber por qué está vivo, cómo está vivo. Muchos que no lo creen y pocos se dan la oportunidad de al menos intentar conocerlo, porque cuando decidimos conocerlo, con respeto, con sincero deseo de conocerlo, porque es Dios, aunque tú hoy no lo creas, es Dios. Y es el amor. Y a pesar de toda la maldad que Satanás logra que nos hagamos entre unos y otros, el bien siempre ha triunfado. Vamos a meditar un poco acerca de cómo Nuestro Señor hace dos mil años nos mostraba cómo debíamos vivir y lo que podía pasar si no le obedecíamos. Aquí, hermanos, es nuestro hermano Lucas, quien también escribió, como aquí lo dice la palabra, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que había hecho y enseñado. Incluso que lo vieron elevarse al cielo en cuerpo y alma. Cosas que ningún hombre jamás ha hecho. Sanó a enfermos, levantó a los muertos. Maravillas que ningún hombre antes ha hecho, ni aún después. Sólo Jesús, porque vino del reino de los cielos. Vino a mostrarle al mundo. ¿Cuál era ese regalo de nuestro Padre? ¿Qué era el perdón? ¿Qué era esa vida nueva? ¿Qué es y qué será? Por cuarenta días se dejó ver entre ellos. Y entonces, hermanos, imagínense lo que ocurre cuando yo lo veo. Aquellos pueblos lo vieron. Y lo vieron levantarse, porque no solo fueron los doce quienes pudieron verlo. Muchos de aquella época lo vieron. Y lo vieron elevarse al cielo. Después de esos cuarenta días, donde mucho más enseñó. ¿Y saben cuál fue una de las más hermosas bondades de las que tuvo con su pueblo de la tierra? El perdón. Y aunque ya la carne iba a morir, nos ofrecía un lugar allá en el cielo. Nos ofrece, porque es para todos y para todas las generaciones. Y nadie lo quiere creer, hermanos. Tenemos que nosotros, como guerreros de Cristo, poner de nuestra parte, para llevar la verdad, para hablar de esa vida nueva, que es la que nos va a inspirar y a motivar a conocer a Jesús. Y a Jesús se conoce en la oración. Vamos a conocer el Evangelio, que fue la vida del Señor, todo lo que hizo. Cómo vivió y cómo nos enseñó a que viviéramos nosotros. ¿Saben por qué? Porque ciertamente que esta vida la podemos vivir a nuestra manera. Y a nuestra manera es la manera más cómoda posible, la más divertida, la más alegre, la más placentera. Donde hayan abundancia, y pues la abundancia se consigue con dinero. Vamos a ver, hermanos, y vamos a seguir conociendo de los hechos de los apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 43 al 47. Escuchemos. La vida de los primeros cristianos. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían. Y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, tenemos que abrir muy atentamente los oídos del alma. Tenemos que entonces, para que como seres humanos podamos comprenderlo, preguntarnos, ¿verdaderamente yo creo que Jesucristo vive? ¿Verdaderamente yo creo que Jesucristo me ofreció una vida nueva? Porque aquellos, de aquellas primeras comunidades cristianas, que lo vieron, que lo conocieron, y de aquellos que fueron tocados por el Espíritu Santo, todos sabían que sus cuerpos un día iban a morir, y vieron a aquel Cristo levantándose de la muerte, venciendo la muerte, para entonces, en una gloriosa resurrección, prometernos que así como Él se levantó de la muerte también, todos los que nos vamos a esforzar por creer en Cristo, por conocerlo, porque Él se va a dejar sentir, no te niegues una oportunidad que sólo Dios la puede dar, ser eterno, reunirnos todos al final, allá en la casa del Padre, gloria a Dios, gracias Dios amado, gracias por tanto amor, gracias por permitirnos estar allá donde reinas tú Señor, y entonces, aquellos que tenían el terror de morir, y la alegría, y la esperanza, porque lo vieron, de entonces, no vamos a morir, yo sigo a Cristo, porque yo tampoco quiero morir, yo quiero vivir eternamente, y aquellos pueblos vendían todos y compartían todo, repartían el dinero según las necesidades de cada uno, porque eran hermanos, que es lo que Jesús pide, ama a tu hermano como a ti mismo, y a veces nos cuesta ayudar a un hermano de papá y mamá, se reunían en el templo, y en las casas partían el pan, todos los días, hermanos, hermanas, cuantas veces en casa nos preocupamos, porque los hijos no quieren ir a misa, no entienden esta verdad, nos importa todo, menos la verdad de Dios, porque no nos enseñan a vivir para aquel mundo, sino que nos enseñan a vivir para morir, goza aquí todo lo que puedas, porque hasta ahí vas a tener para vivir, y saben que hermanos, muchos que han tenido de la oportunidad, y ven y sufren una enfermedad, una desgracia, o la enfermedad de un ser amado, terminamos postrados a los pies de Jesús, a pesar de nuestra soberbia, y nuestra rebeldía, cuando nos sentimos débiles, cuando vivimos el dolor, esas grandezas se desaparecen, porque ya el diablo te abandonó y te hizo caer, y ahora se ríe, y nuestro Dios es tan bueno que si te arrepientes, Él te va a rescatar, pero hoy, porque no creemos, porque no vimos a ese Jesús levantarse, tú lo viste, yo tampoco lo vi, pero nuestro Señor nos conoce tanto, porque Él nos hizo, nos habló a través de aquel momento con Tomás, a pesar de que los otros le habían dicho que si habían visto al Señor que se había presentado, aquel lleno de soberbia, de duda, de superioridad, si no lo veo, no lo creo, si no meto mis dedos en las huellas de sus clavos y en su costado, no lo voy a creer, y sabes que hermano, ciertamente nuestro Señor no nos obliga a creer, pero si alguien te pide, conócelo, quizás es porque también ha tocado otros corazones, desde creciendo en la fe no pretendemos convencer, invitamos a conocer a Jesús, porque es Él el que se va a presentar en tu vida, es Él el que te dejará sentir esa presencia que transforma y que deja escuchar y que da forma a tanta incertidumbre y duda, porque quien de nosotros será eterno, pero vivimos aferrado a una competencia sin sentido, imagínense que pensará Dios de nosotros, quien luce más bella, quien tiene el mejor carro, quien cría mejor a sus hijos, quien lleva la mejor prenda, quien recibe el más lujoso anillo de bodas, quien recibe la más hermosa casa del barrio, el mejor carro para mi hijo y la mejor escuela y los viajes, aquellas comunidades vivían preocupadas unos por otros, imagínense si vamos por el camino de la voluntad de Dios o caminamos la voluntad de la carne y del ser humano en el libre albedrío que nos dio nuestro Padre, Él nos dio a conocer el camino de la salvación y te mandó a su hijo que aquel pueblo lo vio, quien más se ha levantado de la muerte después de tres días, que la dureza de tu corazón no te condene, que la soberbia de tu altivez no te arrebate la oportunidad de una vida nueva en un mundo maravilloso, sin más dolor, sin más llanto, sin más enfermedad, sin más muerte, sin más miseria, está en tu corazón y en el de cada uno, porque será por nuestras obras de amor que vamos a ser juzgados, no te pueden juzgar a ti por mis obras o por mis miserias, vamos juntos cada uno a conocer a Cristo aquí en nuestro canal en Creciendo en la Fe, hay momentos y de encuentros con Dios, vívelos, hay más de 600, 620 videos con oraciones que son encuentros con Dios según la promesa de Cristo, si tú lo crees, nuestro Señor dijo a Marta, la hermana de Lázaro y tenemos que repetirlo porque muchas otras veces también lo ha dicho, Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, vamos a seguir leyendo hermanos de los hechos de los apóstoles para ver cómo eran que aquellas primeras comunidades que vieron a Jesús elevarse al cielo comenzaron a vivir porque en realidad lo importante era resucitar, ya que me importa tener aquí tierras y fincas, por igual voy a morir, no, yo acabo de ver a Cristo levantarse de entre los muertos y se elevó al cielo y así yo también quiero elevarme, quizás muchos de ellos allá están en el paraíso y nos encontraremos porque creyeron, porque se arrepintieron, porque dieron al hambriento lo que les sobraba en sus cuentas bancarias, porque tuvieron piedad del que dolía, del que sufría, del que lloraba, del que no tenía que comer, de aquel que moría porque no podía pagarse un tratamiento médico, de aquel que moría porque el dictador o el militar del país disponía de sus vidas. Vamos a ver qué nos dice cada uno de nosotros vamos a escuchar y después vamos a preguntarnos cómo vivimos hoy en comparación de cómo aquellas primeras comunidades vivían. es el capítulo 4 versículos del 32 al 37 escuchemos todas las cosas eran de todos todos los creyentes que eran muchos pensaban y sentían de la misma manera ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas sino que eran de todos los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús y Dios los bendecía mucho a todos no había entre ellos ningún necesitado porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno tal fue el caso de un levita llamado José natural de la isla de Chipre a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que significa hijo de consolación este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles esta es palabra de Dios te alabamos Señor hermanos que nos mueva el conocer a Cristo que nos mueva el interés por poder hablarle así como lo está escuchando y voy a hablar solo bueno cualquiera que lo ve puede pensar que usted esté hablando solo pero usted puede hablarle desde lo más profundo de su corazón y cuando lo conozca verá que saldrá a través de sus labios la alabanza la conversación porque sentirlo aunque no lo vemos y todo podemos sentirlo pero tenemos que buscarlo tenemos tenemos que conocer como pensaba Jesús que quería que nos dejó vamos a leer el evangelio de nuestro señor a veces invertimos tiempo en novelas que duran meses o en libros que tienen ochocientas o mil y tantas páginas busquen el evangelio de nuestro señor hermanos vamos a leerlo con fe con propósito de saber que estamos leyendo un documento de más de dos mil años que nos habla de ese dios que no vemos pero que existe y miren como nos gustan esas películas de cine como guerra de las galaxias hermanos después que esta carne muera que el cuerpo muera no será una muerte eterna para los que creemos para los que a pesar del pecado luchamos por agradar a dios los que clamamos a dios para ser transformados los que tenemos compasión de los más necesitados un día por la gracia y la misericordia de dios podremos también ocupar un lugar en el cielo el tiempo lo tenemos hasta que llegue el señor el señor puede llegar mañana mismo y si usted no ha acumulado en su cesta esa que va a llevar para esa entrevista que vamos a tener con dios obras de amor acumuladas obras de compasión acumuladas obras de misericordia acumuladas usted haber aceptado verdaderamente a cristo como el hijo de dios imagínese que dios nos está diciendo que nos vamos a ver cara a cara para los que creen habrá un reino prometido para aquellos que creyendo supieron agradar a dios para el que no creyó lo dice la palabra será como la zarza arrojado al fuego eterno pero dios nos dio la libertad para que a través de nuestra propia decisión y humildad para creer podamos ganarnos el cielo y el señor sabe que somos pecadores y el primero que entró al cielo fue aquel condenado a muerte por criminal al lado de jesús porque a pesar de su pecado jesús vio en su corazón el arrepentimiento cuando dijo señor acuérdate de mí cuando estás en el reino de tu padre después después de haber reprendido al otro criminal que estaba al otro lado del señor quien lo retaba y lo tentaba y si eres dios bájate de ahí y sálvate y sálvanos a nosotros cuanta humildad nos falta hermano pero la pedimos a dios que es el que nos puede ayudar que es el que nos puede transformar que ganamos con vivir una vida amargado obstinado porque las cosas no salen a mi manera saben cuantas personas en el mundo que las cosas no salen como queremos tenemos que clamar a dios porque los demonios y lo sabemos lucifer fue un ángel que se reveló a dios y fue expulsado del reino y vive en el infierno con el tercio de los ángeles caídos que siguieron a lucifer y abandonaron a dios y ellos andan dispersos por el mundo para hacernos caer para que desobedeciendo a dios perdamos la vida nueva y mire como va el mundo y mire vea cuantas generaciones pasadas han sido destruidas en su totalidad recuerden el diluvio no busquemos más la ira de dios recordemos como terminaron sodoma y gomorra recordemos que pasó al hermano pueblo judío cuando comenzaron a adorar aquel becerro de oro a mitad del pueblo y más fue destruida porque moisés le dijo señor no son todos los que te han abandonado y traicionado y aquellos que siguieron creyendo y seguían a moisés esperanzados en la promesa de dios y desde que no nos iba a abandonar tuvieron pudieron ver la promesa de dios en la tierra prometida gloria a dios pero vamos a ser tentados hasta el último suspiro por eso hermano escucha vamos a conocer a cristo vamos como en oración doblemos rodillas cuando usted quiere conocer a alguien porque le interesa para un empleo o para que le conozca presente una chica o un chico usted se las arregla esto es más importante porque algún día usted va a morir y no sabemos cuándo pero para que podamos estar preparados a ese día tenemos que ponernos en paz con el prójimo perdonar como nos perdonó jesús después de semejante atropello y crueldad que le hicimos siendo el hijo de dios y habiendo hecho todo lo que había hecho hermanos vamos a enfatizar y a sacarle lo que más nos conviene de esta palabra y adaptarla a nuestro hoy vamos a ver fíjense cuando dicen todas las cosas eran de todos todos los creyentes que eran muchos pensaban y sentían de la misma manera ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas sino que eran de todos imagínense en nuestros tiempos pensar en eso muchas veces ni en nuestra misma familia somos capaces de pensar que lo mío también es del otro de mi hermano de mi hermana y saben por qué vamos a preguntarnos en nuestro corazón por qué será por el egoísmo por mis deseos de tener más que el otro porque quiero tener a mis hijos y a mi familia en mejor nivel que la de mi hermano o la de mi hermana o la de mi primo está la casa de papá donde crecimos con él en buenas condiciones porque ahora que yo trabajo yo tengo la mía y la tengo mucho mejor que donde yo crecí con papá y mamá pero cómo está la casa de papá y de mamá cómo viven papá y mamá aquel abuelito aquella abuelita que nos ayudó a crecer que nos cuidó y sin pensar en el prójimo hermanos el vecino el amigo el conocido imagínense la distancia entre lo que Dios espera de cómo nos amemos y vivamos como hermanos en sociedad y lo que realmente estamos viendo hoy en nuestros días pero escuchemos más porque saben que es lo importante que al menos podamos tomar conciencia ver lo que nuestros ojos de la carne no ven y escuchar lo que los oídos del cuerpo no ven vamos a abrir el corazón y los sentidos del alma escuchen los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús ¿saben por qué? porque esa es la esperanza de ser cristianos una vida nueva una promesa que llegó desde aquel reino maravilloso que no hemos visto pero que un día veremos porque Jesús vino de aquel reino pero hecho hombre para que nosotros pudiéramos escuchar y Dios los bendecía mucho a todos porque proclamaban la resurrección la palabra la promesa de Dios esa esperanza de todo cristiano que a pesar de que el cuerpo va a morir seguiremos viviendo y sigue nuestro hermano Lucas y agrega no había entre ellos ningún necesitado porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno escuchen hermanos no había entre ellos ningún necesitado y vamos a mirar a nuestro entorno no solo el vecino y mi casa vamos a ver mi pueblo vamos a ver mi país vamos a ver mis hermanos alrededor del mundo como es que en un planeta tan grande tan lleno de recursos para todos porque lo que Dios ha creado en la tierra es para todos así como el pecado de Adán y Eva nos condenó a todos las riquezas los frutos de la tierra deben ser para todos ahora hay en nuestros tiempos familias hermanos necesitados saben cuántos hermanos en el mundo no están comiendo saben cuántos hermanos en el mundo mueren por desnutrición cuántos hermanos en el mundo no tienen agua potable cuántos hermanos en el mundo no tienen un techo donde refugiarse y todos decimos en Dios yo creo en Dios yo creo yo soy cristiano católico protestante como se llame pero que Cristo es el que seguimos a que Dios es el que adoramos si Jesús de parte de nuestro Padre claramente dijo por el amor seréis juzgado cuando diste hambre cuando diste comida al hambriento cuando diste agua al sediento cuando diste amor aquel que sufría cuando abrazaste aquel que te ofendió cuando me fuiste a ver a la cárcel o cuando estuve enfermo y me visitaste cuando no tenía ropa y me vestiste cuando no tenía donde dormir y me alojaste en tu casa porque todo lo que tú hiciste con uno de los míos conmigo lo estás haciendo eso dijo el Señor entonces hermanos es la gran pregunta creo en Cristo o no creo en Cristo creo la ley de Cristo o la adapto a mi manera yo creo en Cristo pero mi comida está aquí es para mis hijos y para mi familia saben lo que pasa que nuestra fe es muy pobre nuestra fe es muy poca y creemos que si esa comida se me acaba también mis hijos pueden pasar hambre y se nos olvida que Dios en la medida que damos con amor y con confianza nos retribuye más de lo que dimos y más de lo que estamos esperando pero algo muy importante hermanos que siempre me ha llamado la atención y aquellos fanáticos cegados aquellos hermanos que no abren los oídos del alma no lo pueden entender y yo quiero que hoy que el espíritu santo inunde nuestra mente alma cuerpo corazón y nos permita comprenderlo escuchemos porque quienes tenían terrenos o casas los vendían escuchen y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno fíjense que muchas veces nos preguntamos porque si Dios existe hay hambre porque si Dios existe hay tanto dolor tanta miseria tanta enfermedad ¿quién hoy vende su casa para pagar el hambre la comida que calme el hambre a nuestros hermanos ¿quién hoy vende sus bienes para ponerlo en manos de quienes administran y aquí el gran punto aquellas comunidades cristianas como ya dijimos aquellas primeras comunidades cristianas vieron al hijo de Dios después que se levantó de la muerte y estuvo cuarenta días entre ellos lo vieron levantarse en el aire cuerpo y alma elevarse y perderse entre las nubes y estamos esperando su regreso porque dijo volveré y aquellos doce que habían sido los escogidos por Dios para llevar la verdad que llegaba del reino de los cielos y recuerden aquellos hombres no eran los intelectuales los doctores de la iglesia ni eran los gobernadores no Cristo vino a fijarse en los hombres humildes en aquellos pecadores Dios no escoge a los preparados sino que prepara a sus elegidos y hermanos he aquí escuchen bien quienes creen ustedes que administraban aquellos dineros para que entonces a nadie le faltara nada para que el más necesitado tuviera lo que le faltaba no importaba quien ganaba más quien ganaba menos quien tenía más quien tenía menos no porque las riquezas se distribuían según la voluntad de Dios aquel que tenga necesidad para que todos puedan vivir en igual de condiciones y no hayan necesitados eran los doce a ver aquellos pueblos unidos tenían que buscar quien administrara y distribuyera justa y honestamente los ingresos hoy después de dos mil años esa función quien la tiene dentro de nuestra sociedad obviamente somos más personas y eso se a lo largo del tiempo se asignó a un grupo de ciudadanos que con el tiempo las comunidades y el progreso de los pueblos llamaron política quienes son los políticos son los que administran las riquezas de los pueblos de los países y cual es la misión de los políticos que no hayan necesidades le han puesto nombres hermanos los nombres que le pongan que tiene derecho a alimentación que tiene derecho a salud que tiene derecho a educación que tiene derecho a la vida que tiene derecho al respeto de la dignidad del ser humano obra de Dios esos políticos nos dejan duda de que están haciendo lo que aquellos dos comenzaron a hacer sin embargo hoy miremos nuestro mundo y comencemos desde los pueblos más chiquitos hasta las ciudades y los países más grandes hay o no hay necesidades hay justicia en la repartición de los bienes hay quienes tienen más y quienes tienen menos ¿ustedes creen que la tierra no produce suficiente para que no haya hambre para que no haya miseria y saben que hermanos es la falta de amor de los hombres es la falta de compasión es la falta de misericordia entre unos y otros que muy bien Jesucristo nos los dejó claro sean compasivos y misericordiosos y amense entre unos y otros como mi padre es misericordioso con ustedes y así como mi padre les ama y saben que es lo triste que hoy muchas sectas religiosas muchos religiosos muchas personas de fe dicen yo soy religioso yo no soy político y mi pregunta para ti hermano hermana hermanos todos acaso como hijo de Dios como seguidor de Jesucristo no debe dolerte aquel que no está comiendo aquel que no está recibiendo medicina aquel que no tiene una casa aquel que no tiene cómo pagar la educación de su hijo aquel que no tiene cómo moverse para ir al trabajo aquel que está enfermo y moribundo aquella madre que pierde sus hijos porque no tiene cómo pagarle la comida porque el padre de los hijos la abandonó no yo soy religioso yo no soy político hermano vamos a abrir los ojos hermana vamos a salir de la comodidad de las cuatro paredes del hogar que vivo y la familia que tengo porque quizás no me falta nada pero solamente imagínate a Jesucristo al frente tuyo y que te escuche decir no yo no me meto en la repartición de las riquezas ni me importa cómo la reparten porque yo soy religioso y vivo rezando ¿sabe qué nos va a decir Dios? hipócrita hipócritas ¿y saben por qué? porque no nos está doliendo el dolor de aquel que sufre porque nos callamos ante la maldad la avaricia y la deshonestidad de aquel que administra las finanzas y las riquezas y así vivimos ciegos todos y convencidos de nuestra verdad yo soy religioso a mí no me hables de política hermano la política ¿quiénes son los políticos? los que administran la justicia ¿quiénes son los políticos? aquellos que administran las riquezas aquellos encargados de que no nos falte nada yo pido a Dios que hoy podamos entenderlo que hoy podamos ablandar nuestro corazón y pedirle a Dios perdón en primer lugar sabiduría discernimiento para no seguir siendo confundidos por el demonio y si un día aspiramos al reino de los cielos que nos duela que nos duela como si fuera mi hijo o fuera mi madre o fuera mi padre o un gran ser amado cuando yo veo pueblos enteros que mueren por represión por injusticias por hambre por gobernantes totalitarios crueles e incrédulos que no buscan a Cristo porque aquel que cree en Cristo aquel que cree en Dios sabe que el amor es la ley de Dios y el que no ama no ha conocido a Dios solamente imagínate que Dios estuviera al frente tuyo y le negaras un pan a un hermano hambriento y que sea Dios quien nos ayude no estamos aquí para juzgar pero si para quitar el velo de los ojos los tapones de los oídos para que ya no endurezcamos más nuestro corazón y podamos comprender la ley de Dios porque Dios es amor y la ley de Dios es el amor y así pasa con aquellos que logran acumular dinero o aquel que se llega a sentir superior que otros porque nos enamoramos del mundo porque nos olvidamos de Cristo y su promesa porque quizás hubo dolor y complejo en nuestra vida pero hoy piensa tu cuerpo va a morir solamente que sepas que te estás perdiendo una oportunidad de una vida nueva por no aceptar a Dios por no aceptar el amor por no aceptar el perdón por no aceptar la humildad y la compasión y aunque actúes así duramente y egoístamente vas a ver a Cristo solamente hermano hermana que por tu soberbia puedas entonces estar allá y ver el reino y preguntarte wow realmente era cierto no vas a tener la oportunidad de arrepentirte serás lanzado a la zarza y hay quienes no lo creen pero Dios no obliga a creer si creemos en Jesús creemos en su palabra gloria a Dios y no habrá oportunidad de arrepentirse en ese momento por eso hoy es una oportunidad hermosa para descubrir a ese Dios solamente búscalo ora reúnete toma las oraciones de este canal creciendo en la fe y habla con Dios cada noche cada instante lo vas a sentir y entonces vas a querer hablar con Dios y no le vas a a negar tiempo a Dios como aquel mendigo que clama un una pizca de comida una gota de agua así mendigamos nosotros muchas veces y negamos nuestro tiempo a Dios es mucho tiempo hoy tengo tres minutos para Dios ya demasiado y Dios nos lo da todo porque miren si aparece el sol para justos y para los malvados y hay comida también para todos y Dios se mantiene con la puerta abierta para escucharnos a todos y su gran gozo es cuando hay arrepentimiento voluntad de perdonar de poder ser libres de poder ser felices de poder recibir la fuerza del amor que viene de Dios porque Dios es amor alza tus manos al cielo y si quieres doble rodilla pero alaba a Dios y clama misericordia el amor se manifiesta con los encuentros con los detalles procura conocerlo porque lo vas a amar y vas a sentirlo gloria a Dios y grandes maravillas grandes maravillas a la Dios en nosotros levanta tus manos al cielo y clama la bendición del altísimo que sana que libera que protege esa gracia que nos basta para ser santos y salvados oh Dios eterno compasión misericordia Señor inspírame dilo hermano Señor inspírame a poder seguir conociendo de ti de tu promesa de tus enseñanzas que yo sienta deseo Señor de vivir el evangelio tu evangelio de conocerte y de luchar en mis días por agradarte de doblegar mi orgullo por una vida nueva prometida doblegar mi soberbia para poder creerlo y ser humilde para aceptar el buscarte Señor como Dios como mi Señor que me diste vida gloria a ti gloria a ti oh Dios y te doy gracias y te alabo y te bendigo mi Señor muéstrame el camino guía mis pasos Señor y enséñame a rectificar mis errores quiero arrepentirme Señor dame la humildad obra en mí en este momento abro mi corazón ven Espíritu Divino de Dios ven y lava mi corazón mi mente mi alma mi cuerpo ven y expulsa cualquier demonio Señor que me intenta apartar de la verdad que me intenta cegar de la promesa de Jesús oh Dios envía tus ángeles a que me cuiden ven Señor te abro mi corazón te abro mi vida todo lo que soy que tú me has dado lo pongo en tus santas y gloriosas manos Cristo para que obres en mí para que me inspires a seguirte y amarte muéstrame tú Señor lo que por mí no puedo ver yo solo no puedo Cristo pero sé tú ahora ese amigo fiel a mi lado del que nunca me quiera apartar Señor sé que estás allí ven abrázame tócame tómame Señor háblale hermano háblale te está escuchando te está escuchando glorifícalo cuéntale cuéntale y prométele que te vas a reunir más tarde o esta noche y todos los días con él en la oración porque no puso ni hora ni puso tantas no las limitó en cualquier momento y en cualquier instante donde te encuentres habla y glorifica a Dios y agradece pídele y reconocelo gloria a Dios mis hermanos que desde el cielo la gracia divina la misericordia y las bendiciones de Dios desciendan sobre nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a Dios hasta una nueva oportunidad bendiciones mis hermanos y a orar a orar día y noche sin desanimar como manda Dios amén abogado gloria a Dios y a